... Sí, se puede. Un espacio de actualidad y reflexión política para una Argentina que cambia. Sí, se puede. Con la conducción del Diputado Nacional Daniel Lipovetsky y todo su equipo. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín. Duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Si Se Puede. Aquí por la radio Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. ¿Cómo están? Hola Cris, buenas tardes. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Día lluvioso, frío. ¿Cómo has pasado el fin de semana? Muy bien, tranquilo. ¿Vos? Bien, muy bien. Por suerte mucha lluvia, lamentablemente. No tenemos que hablar ni de boca ni de arriba. Es verdad, fin de semana, con lluvia, sin fútbol, la verdad que bueno, hay que aprovechar para hacer otras cosas. Espero que todos los que nos estén escuchando hayan aprovechado para otros divertimentos. Y tenemos una ausencia, porque Gabriel no está, se fue de viaje, en este momento está volando hacia la República Popular China. Así que va a tener una muy buena experiencia, iba a un encuentro de las juventudes políticas, invitado por la juventud del Partido Comunista Chino, creo, ¿no? Sí, sí, en representación del Congreso. Así es, así que bueno, la verdad que seguramente después cuando vuelva nos va a contar un poco sobre China, que es un país realmente muy interesante para conocer y además, bueno, me contaba por ejemplo ayer de que la juventud del Partido Comunista Chino tiene 40, creo, 40 o 80 millones de afiliados. O sea, casi la población de Argentina solamente de afiliados de la juventud, de la juventud. Así que realmente, bueno, nos va a contar muchas cosas muy interesantes, así que seguramente cuando a su vuelta vamos a poder conocer un poco más. Por ahora está en viaje, un viaje largo, por supuesto, vía a Dubái, viaje largo. Pero bueno, vale la pena, sí, para conocerlo. Espero que se haya tomado las pastillitas correspondientes para que no se mareen. Veremos, veremos. Pero bueno, así que la verdad que muy bien, así muy contento. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, ¿no? Especial. Sí, la verdad que sí, vamos a presentar a una gran amiga y una gran diputada, que es la diputada nacional, Anabela Herz. Bienvenida, Anabela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos. ¿Cómo has pasado el fin de semana? Bien, haciendo todas esas cosas que ustedes recién decían, que había que hacer, así que lo mismo, muy bien, muy bien. Pasamos por agua. Bueno, bueno, bueno. Acá en este programa arrancamos siempre hablando de fútbol, hoy no podemos hablar de fútbol, así que vamos a hablar de otros temas. Primero, después vamos a ir un poco más a la nota, pero me parece que un tema que estaría bueno que podamos hablar, porque la verdad que los dos tenemos algún tipo de intervención y participamos en las comisiones, es el tema de los fueros, ¿no? Un tema que ha tenido mucha actualidad en estos días, y estaría bueno que charlemos un poco sobre ese tema. Primero te voy a dar mi opinión y después un poco quiero saber qué opinás vos. Bueno, nada, ahí surgió el tema por dos razones. Primero, supuestamente el pedido del juez Rodríguez del desafuero del diputado De Vido, que finalmente no llegó porque fue rechazado. En realidad el pedido era el fiscal que el juez Rodríguez rechazó. Y que la verdad que creo que hubiera sido interesante para debatir el tema de la posibilidad de que un diputado como De Vido, con tantas causas judiciales abiertas, tiene que seguir siendo diputado. No, es un tema importante. Pero además de eso, creo que está bueno debatir el alcance de los fueros, ¿no? Nosotros somos el bloque de caminos, es el único bloque que ha presentado tres proyectos de ley para de alguna manera regular lo que tiene que ver con los fueros y modificar la ley de fueros actual. Nosotros tenemos una posición, por lo menos en mi caso personal, que creo que los fueros no son para proteger a los diputados por investigaciones, por delitos cometidos antes de su función como diputado. Y menos que menos, tampoco creo que sea para cualquier tipo de delito, ¿no? Me parece que la inmunidad de arresto tendría que ver solamente con lo que tiene que ver con proteger al diputado en caso de lo que tiene que ver con su posibilidad de expresarse, la libertad de expresión, que creo que está previsto en la propia Constitución, en el artículo 68, 69 de la Constitución. Pero más allá de eso, y en el caso de los fueros en general, el único bloque que presentó proyectos para regularlos fue el bloque de caminos. Y no pudimos avanzar, ¿saben por qué? No pudimos avanzar porque ni el bloque del Frente Renovador, ni el bloque del kirchnerismo, fueron las reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales convocadas para tratar este tema. Entonces después cuando uno ve, por ejemplo, que el Frente Renovador, o lo que se llama ahora Un País, convoca a una reunión en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en nuestro colegio, nuestro recuperado colegio, para anunciar un tema que realmente, una renuncia a los fueros, que en primer lugar no se puede hacer jurídicamente, porque los fueros no se pueden renunciar, los fueros son inenentes al cargo de diputados o senadores. Pero además cuando ellos mismos no apoyaron nunca la regulación y la limitación de los fueros en los proyectos de ley que nosotros avanzamos, realmente suena a una movida electoralista y no realmente a un compromiso con, de alguna manera, limitar los fueros para permitir el avance de las causas judiciales por temas de corrupción. Así que me parece que es un buen tema como disparador y me gustaría que conoces a ver tu opinión. En principio, de acuerdo con todo lo que vos decís, y bueno, contar también a la audiencia que el presidente del bloque, pero justamente para que eso se pueda llevar a debatir en la Cámara, lo que hizo fue presentar una renuncia a la Cámara para que la Cámara se la acepte. Que si bien es probable que eso no ocurra, porque están quienes sostienen que constitucionalmente uno no puede renunciar a los fueros, en todo caso habría que renunciar a la banca, para que se pueda discutir, ¿no? Que me parece un camino mucho más, a ver, ¿cómo explicarlo? Menos demagógico que el acto que se llevó a cabo, que la verdad que igual dicen que lo van a presentar también para que sea tratado por la Cámara y se los acepten, ¿no? Lo que presentaron desde algún país. Pero bueno, que suena que ya la gente no lo cree, es desprolijo con los propios compañeros, ¿no? De la Cámara, difícil, un camino que eligieron que no hubiera sido el que hubiera elegido yo, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Sí, sobre todo porque yo creo que hubiera, tendría que haber hecho primero la presentación y después sí, después de que se presentó desde la Cámara, que es el camino correcto, después sí hacer toda una movida, si querés, para presentarlo. Porque esa renuncia ante el escribano público, ¿cómo juega si después hacemos una que dejo sin efecto la renuncia, no? Y pierde como un sentido lo que el verdadero... La verdad que tuvo tu fijo electoral, más allá de que todavía no está la campaña electoral lo empezado, empieza el 14, pero creo que tuvo tu fijo electoral. Pero bueno, más allá de eso... Y hay unos proyectos para inhabilidad moral, ¿no? Bueno, ahí va dos o tres, ¿no? Ahí es un buen tema, estaría bueno hablar un poco sobre eso, porque, claro, lo del desafuero, para que la gente entienda, se puede dar por un pedido de un juez, que yo creo que es el camino más correcto en realidad, porque uno ahí tiene la posibilidad de analizar las causas judiciales, la información que va a brindar el juez de por qué está pidiendo desafuero, entonces la Cámara puede estudiarlo y realmente dar una... una... expedirse al respecto. La inhabilidad moral, digamos, ha sido utilizado, yo creo que el último caso que se usó fue en el de Pati, y que tuvo que ver con que no se ni siquiera se lo dejó jurar, porque, claro, cuando se hace el análisis de la capacidad moral de ese diputado cuando va a asumir, la Cámara no lo aceptó, por su involucramiento con crímenes de lesa humanidad. En el caso de De Vido, si bien no estemos lucrados crímenes de lesa humanidad, y los casos de corrupción, en principio, no serían similares, me parece que dimos una señal el miércoles pasado, que podrían asimilarlo, ¿sabes en cuánto dimos esa señal? Cuando votamos la medida de sanción de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Los únicos delitos hoy que son imprescriptibles son los crímenes de lesa humanidad, y el Congreso, la Cámara, con el voto inclusive del kirchnerismo, reconoció la imprescriptibilidad también de las causas de corrupción. Por lo tanto, si a Patti le declaramos, el Congreso no lo aceptó como diputado, declaró su inhabilidad moral por estar involucrado por los crímenes de lesa humanidad, una persona como De Vido, que está involucrada con tantas causas, es el diputado lejos que tiene más causas abiertas de los que están hoy actualmente, de los 257 diputados que integran hoy la Cámara de Diputados, está claro que podría también ser inhabilitado moralmente, y por eso desaforado a través de los proyectos que han presentado varios diputados. Así que es un lindo tema que seguramente, si esperemos poder debatirlo esta semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales, si es que realmente se consigue el quórum para debatirlo, y si no, bueno, lo antes posible. Pero me parece además que la gente está esperando esto, me parece que la gente está, de alguna manera, está cansada de ver que se utilizan instrumentos legales para no permitir la investigación de la justicia, lo vemos con las causas de corrupción que duran años y años y años, el otro día me contaban de Granillo Campo, por ejemplo, funcionario del menemismo que recién ahora va a juicio oral por una causa de corrupción, o sea, y es una persona que dejó de ser de la función pública antes del 99, fíjense lo que es la justicia. Ni había nacido. Más o menos, yo tampoco, ni Cristian menos. Así que la verdad que la gente está cansada de eso, está cansada de que se utilicen los vericuetos legales, los abogados, para que las cosas demoren mucho, y me parece que también está cansada, por supuesto, que alguien utilice los fueros, que son para otra cosa, para no dejar pasar la causa. Pero hay que discutirlo, hay que encontrar una salida, hay que dar un mensaje de que estamos todos dispuestos a discutirlo, y explicarle bien a la gente de qué se trata, porque en las redes sociales empiezan, bueno, quiero esto, quiero esto, y la verdad que si no se puede de esa manera, si no sirve, porque es puro humo, entonces, bueno, que quede claro eso, y nada mejor que discutirlo en la Cámara. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a hablar un poquito de vos. Primero quiero que me cuentes, bueno, tu historia. ¿Cómo llegaste a diputada? ¿Qué hacías antes? Estaría bueno que la gente se entere. Sos una diputada que ya tiene un mandato igual que yo, te subiste en diciembre del 2015, sos diputada por la Ciudad de Buenos Aires, estás en el blog que cambiemos, así que me gustaría que nos cuentes un poco qué hacías previamente y cómo es tu primera experiencia en la Cámara. Sí, sí, la verdad que nunca, no fui una gran militante política durante mi época de juventud, pero sí tengo la familia, mi papá fue el secretario privado de Perete, en el mejor gobierno que tuvo la Argentina, en el gobierno de Ilía. Perete era el vicepresidente de la nación. Entonces, bueno, en mi vida se respiraba política, se hablaba de política. Yo nunca participé porque estaba medio peleada con eso, porque sentía que me lo había sacado a mi papá. Estábamos en el lugar de encuentro, en la Casa Blanca, las vueltas de la vida. Mirá vos. Así que... Casa Blanca, recordemos a la gente, es el bar que está enfrente al congreso. El bar del... En el bar de se juntan mucho los políticos, tradicional, muy tradicional. Así que, bueno, la vida me fue llevando a todo esto. Luego, mi experiencia en la militancia fue a través del Colegio Público de Abogados, con la agrupación Gente de Derecho, que lidera el colegio hace varios años, que fue el que cambió y abrió las puertas para que ahora sea un colegio para todos. Y trabajé durante 25 años y soy retirada del Servicio Penitenciario. Eso que diría que me cuentes un poco. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, trabajé en las cárceles desde muy jovencita. Contame un poquito de eso, porque sé que es un tema que siempre vos estás muy atenta a esos temas y te preocupa la situación de las cárceles. Sí, el tema de los derechos humanos, las cárceles. Contanos un poco de eso. Bueno, empecé desde administrativa y cuando me recibí de abogada, ya fui cubriendo los principales puestos, pasaron muchos años, soy una vieja penitenciaria, así que fui jefa de asuntos internos, jefa de asuntos penales, fui la auditora que durante la intervención federal en la provincia de Santiago del Estero, de las cárceles de allá, en Mendoza. La verdad que conozco las 32 cárceles federales. ¿Las conoces a las 32? A todas. Y he dormido en todas. Muy importante tu experiencia, muy importante. Sí, sí, trabajé muchísimo con todo eso. Bueno, es de lo que más sé. Y bueno, con el tiempo, cuando me retiré, que me retiré como alcaide mayor de ahí, me ofrecieron la posibilidad de trabajar en la ciudad. Como no existe el Servicio Penitenciario de la ciudad, ese fue el cargo y ahí me acerqué un poco al tema político otra vez, desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ahí empezamos a trabajar para unir y más o menos poder hacer el enlace que hay entre el federal, la ciudad y la provincia. Y pudimos hacer el centro de detención el de la Ciudad de Buenos Aires, que queda en la calle Bisley. Se inauguró y de ahí, bueno... ¿Hace cuánto se inauguró? Dos años. Dos años, un poco, claro. Hace dos años. Desde primera, ¿no? Se hizo con una luz, que yo quiero quedarme a dormir ahí. La verdad que se hizo algo muy lindo. Tenemos muy pocos contraventores, por suerte, pero bueno, se supone que con la transferencia eso va a crecer y bueno, hay bastante trabajo. La transferencia de competencias de competencias, ¿no? Recordémosle a los oyentes que muchas de las competencias penales todavía están en los juzgados federales, digamos, ¿no? Y hay que transferirlos a... Son delitos locales y por lo tanto hay que ir transfiriéndolos a la ciudad. Que es un gran problema, ¿no? Lo que es la crisis habitacional y penitenciaria es muy grande y el día que se cumpla esa transferencia van a ser como 1.200 que le toca a la ciudad que si el federal dice, háganse cargo, no tenemos hoy por hoy una infraestructura donde tenerlos. Bueno, así que... Y bueno, luego se dio la posibilidad de... Antes que vayamos a esa tarde. No quiero irme de las cárceles porque es un tema que me interesa y yo sé que sabés mucho de eso. ¿Cómo ves el sistema carcelario federal en la Argentina? Es una crisis importante. La crisis es mundial, ¿no? De lo que tiene que ver con el espacio habitacional. El federal está bastante mal. Hay un plan de presidencia. El Poder Ejecutivo tiene un proyecto para construir cárceles nuevas y tirar abajo de voto antes de los próximos cuatro años. Quiere que eso esté terminado. Es el deseo del presidente de la nación. Y hay que construir más cárceles. Lo que pasa es que el sistema está pasando por una crisis que es ¿sirve o no sirve? Más allá... Porque ahora, por ejemplo, hace poquito dimos media... No, media sanción no. Tuvimos... Sanción definitiva. Sanción definitiva del fin de lo que se llamó la puerta giratoria donde los presos que cumplen una condena por homicidios, delitos graves, trata de personas, secuestro, van a tener que cumplir la pena completa sin la posibilidad de salidas transitorias o libertad anticipada. Y toda esa gente, ¿dónde va a estar? ¿No? Gente que sabe que estoy en el tema me dicen, ¿y dónde? Porque... ¿Tenemos que qué hacemos? ¿Seguimos haciendo cárceles? Bueno, es todo un tema... Hay superpoblación. Sí, sí, sí. Hay un hacinamiento... El voto es una de esas. No, hacinamiento terrible. Y en las provincias ni les digo porque nadie dice este preso es tuyo, este es tuyo. Entonces provincia confederal porque cada provincia también tiene su cárcel. Como nosotros tenemos la provincia de Buenos Aires que habrán escuchado de Batán. Bueno, esas cárceles son provincia. Y además están las federales. Batán es provincial. Claro. Olmos también. Olmos también. Y federales en la provincia de Buenos Aires, ¿cuáles son? ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, los federales están en el complejo penitenciario el 1, el 2, el Marcos Paz. Marcos Paz es federal. Sí, tiene la cárcel 19, las de mujeres la número 4, la 31, la cárcel madres. Nuestras provincias son esas. Son esas. Sí. Bien. Y la única, ¿hay alguna otra solución más allá de eso o la única solución es construir cárceles? No, bueno. O sea, la solución es que haya menos delincuente, pero bueno, eso es más difícil. Ni hablar. Decime, decime, ¿qué hago? ¿Qué hago? De coro. Para que salgas en la cámara. Ah, ¿para allá? Bueno, hola. ¿Qué te estaba contando? El Poder Ejecutivo tuvo una intención y una voluntad de hacer un cambio profundo en lo que tiene que ver con la ley de ejecución penitenciaria, quiso meterse para modificar el sistema penitenciario, haciéndolo mixto, donde sea un poco, para que empiece a funcionar la readaptación, que es lo que está en verdadera crisis. Y no hubo casos, hubo un levantamiento o amenaza, fueron al ministerio. ¿Por qué? Porque el agente penitenciario no está conforme, no quiere modificar, no quiere dejar de ser penitenciario. Y la tendencia era civilizar para que tengan otro tipo de readaptación, para que un conjunto interdisciplinario de profesionales, de privados, empiecen también a trabajar. Y hay una crisis y una resistencia muy fuerte, ¿no? Es una institución que tiene 200 años al servicio penitenciario, como la policía, la policía es más vieja, pero bueno, tienen muy arraigado todo lo que tiene que ver con la fuerza de seguridad y el cambio, son reacios al cambio, pero sí hay que cambiarlo algún día. Sí, claro, por supuesto, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Es progresivo. Pero sí, es cierto, yo sé que el Ministerio de Justicia tiene su presupuesto asignado para construir nuevas cárceles. Sí, eso sí, eso sin duda. A ver, es cierto que en un país como el nuestro con una situación de crisis importante y donde hay otras prioridades, a veces el tema carcelario no es el principal. Pero bueno, por supuesto que hay que resolverlo porque si no pasa esto. Pero cuando uno lo aborda se da cuenta que es bastante más principal de lo que parece, porque es una población muy grande. El presidente Macri ha decidido tomar una decisión lógica, nosotros hemos acompañado del Congreso de endurecer las legislaciones justamente para que el que comete un crimen en la Argentina vaya preso y cumpla su condena. y esto es parte de lo que hemos sancionado otros días y es importante, pero eso hace que también haya, digamos, la permanencia de los presos en las cárceles sea mayor y por lo tanto eso que es tan importante de lograrlo también tenemos que tener capacidad para hacerlo y para eso hay que poner un eje en la construcción y también quizá, bueno, lo que tiene que ver con la redadaptación, yo soy un poco pesimista con respecto a la redadaptación. Es una opinión absolutamente personal e ignorante quizá porque no soy especialista, pero soy un poco pesimista. Soy un poco pesimista. Pero bueno, por lo pronto sí me parece absolutamente válido lo que hemos hecho en el Congreso de establecer que el que comete un delito grave tiene que cumplir su condena en la cárcel. No puede ser que tenga mayores facilidades y muchas veces cumple menos de la mitad de la condena, ¿no? Después están afuera, así que me parece que es un tema avanzar. Pero bueno, ahora vamos a cambiar el eje. Salimos de las cárceles y quiero que me cuentes un poquito, bueno, cómo es tu llegada a la Cámara de Diputados, cómo fue tu experiencia, cómo estás viendo al gobierno que cambiemos. De a poco la pregunta. Vamos un poquito. Vamos de a poco. Y pude integrar la lista por un acuerdo que hubo entre el PRO y la gente de Derecho, la agrupación del Colegio Público de Abogados. me ofrecieron ese lugar, lo aceptamos con muy pocas expectativas porque era el número 7. Se calculaba que iban a entrar 6, pero bueno, me sumé a la campaña y a las ganas. Decían, ¿por qué me llegó esto a mí? Decían haberme sacrificado o haber luchado por lo que la mayoría de los que están en política luchan fervientemente. Dije, bueno, si me toca, me toca. Trabajé, me sumé y no entré. Y cuando no entré, dije, uy, la verdad que quiero una revancha, me gustaría. ¿Por qué será? Bueno, lo asumí, lo tomé como un aprendizaje porque fue un camino de aprendizaje todo el tiempo de campaña. Y el último día cuando anuncian todas las autoridades, los ministros, los ministros, que ya estaban todos designados, se van a anunciar y recibo un mensaje que me dicen, sos diputada de la Nación, porque asume Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y yo la seguía en la lista, así que... Recordé, bueno, la gente que primero nos hablaba de Patricia como ministra, entonces no se la tenía en el eje como que iba a ser ella. Iba a ser... Creo que Montenegro, Montenegro. Montenegro. Que ahora es candidato a diputado nacional y va a venir al Congreso hasta cuarto en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cuando, bueno, y cuando entro me agarraron todos los shocks de llorar, de pensar si uno no va a estar a la altura de las circunstancias y no poder levantarme a la mañana de la inmensa responsabilidad que implica y a partir de ese día lo tomé como lo que es, una responsabilidad tremenda, ganas de dar lo mejor, ojalá pudiéramos hacer mucho más desde el lugar, tratando de ponerle permanentemente al mandato mucho contenido, bueno, sumándonos a la gente, conocer la gente que, de verdad, yo digo Harvard, le digo a las chicas, esto es Harvard porque desde las relaciones humanas hasta la hoguera de las vanidades que hay entre los propios compañeros, los bloques, fuerte, la verdad que es una, creo que la experiencia después de mi hijo la más importante de mi vida y espero que poder dar lo mejor en este paso, ¿no? Te la has arreglado muy bien, te diría, la verdad que, y yo he visto tu crecimiento como diputada desde el principio que empezaste a hoy, realmente has ido aprendiendo, yo siempre te veo observando, sos una diputada aparte siempre que está muy atenta a todos los temas, que además presenta muchos proyectos, ya vamos a hablar de eso, y me parece que realmente has avanzado muchísimo, por supuesto, al principio, claro, todos un poco, los primeros meses de un diputado, más allá de que algunos tenemos más experiencia que otros, siempre son procesos de adaptación, más en un lugar que es enorme, para la gente entienda, somos 257 diputados, yo lo comparaba, yo venía de la ciudad, fui diputado de la ciudad, éramos 60, era, nos conocíamos entre todos, era muy fácil consensuar, hablar, conversar, es como una, casi una gran familia, más allá de las diferencias, bueno, aquí, por ejemplo, la comisión de presupuesto tiene 49 miembros, solamente una comisión tiene casi la misma cantidad de miembros que tiene la legislatura en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual, es mucho más difícil, el recinto es muy difícil, es casi una cancha de fútbol a veces, viste, con los gritos, sí, no, es un circo, es tremendo, pero bueno, ha sido una diputada que ha intervenido muchas veces en las sesiones, has hablado muchas veces, lo cual es muy destacable, pensemos que hay muchos diputados que han pasado casi todo un mandato entero sin hablar en el recinto, y eso hay que animarse, ¿no?, para que sobre todo para que no viene tanto de tener una experiencia previa en la política, y vos lo has afrontado con mucha fortaleza y con mucha sapiencia, por supuesto, y la verdad que está bueno, está bueno reconocerlo, así que ahora vamos a hablar un poquito más de los proyectos y nos contás un poquito más, pero me parece que creo que vamos a ir a un tema, a un tema, ¿no?, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 familia, de los amigos, de los vecinos y la verdad que no tenemos la posibilidad, no la tengo, ojalá pudiera, porque qué más quisiera yo que poder ayudar a los jóvenes, a los compañeros de mi hijo que quieren trabajar. No, uno puede recomendar, no tenemos la capacidad, el Poder Legislativo hace leyes, nada más que eso, pura y exclusivamente. Déjame que haga una idea, porque está bueno que aclara además, que es cierto lo que dice Anabela, la diputada Gers, pero además que el equipo legislativo que tiene cada diputado es muy chico, y es muy chico porque no hay presupuesto para más, digamos, el presupuesto que tiene cada diputado para contratar es muy pequeño, entonces los equipos son muy chicos, y yo soy muy crítico de esa situación, no porque quisiera tener un montón de gente trabajando, sino porque la realidad es que nosotros somos diputados que no estamos abogados a un solo tema. Nuestro ámbito de actuación es muy amplio, entonces vos no podés cubrir un montón de cosas que tenés con un solo asesor, porque en la realidad nadie sabe de todo, entonces vos necesitás especialistas, y lamentablemente eso no ocurre, no podés tener especialistas por cada uno de los temas, como bien vos decías, por ejemplo, vos deberías tener un asesor, alguien que sepa de derecho animal, alguien que sepa de derechos humanos, varios que supieran, uno que supiera de derecho a la niñez, y muchas veces no alcanza, no se alcanza, yo por ejemplo le integro 8 o 9 comisiones, y es imposible poder, con el presupuesto que tenemos, cubrir todos los ámbitos de actuación, y es un error que tiene la Cámara, porque por ejemplo, contradictoriamente, las legislaturas provinciales, los diputados tienen mucho más presupuesto que los diputados nacionales, y es una contradicción que alguien que está sancionando leyes nacionales, que son las leyes más importantes, la regla más importante que hay son las leyes nacionales, tenga menos posibilidades de profundizar los temas, digamos de alguna manera, con técnicos especializados, que es un diputado provincial que saca leyes, que no digo que sean menores, pero por supuesto que tienen una jerarquía menor, teniendo la posibilidad de tener equipos más completos, yo creo que yo soy muy crítico del presupuesto que tiene cada uno de los diputados, insisto, no estoy hablando que tenga que ser un presupuesto para ser caja política, como se dice en la jerga, sino un presupuesto donde uno permita poder tener un equipo más grande de técnicos que puedan asesorarlo a uno, para hacerme las leyes, que las leyes sean mejores. Exactamente, justamente en ese sentido, tengo una, la verdad que tengo una suerte muy grande, justamente por lo que te contaba, de dónde vengo, y yo tengo un grupo de abogados ad honorem, con un conocimiento impresionante en cada una de las ramas a mi disposición, porque es del Colegio Público de Abogados, entonces eso me permitió a mí presentar más de 100 proyectos, pero proyectos de ley muy elaborados, no de resolución que no los desmerezco, pero cuando vamos al conteo, por ahí alguien cuando los buscan, cuántos proyectos presentó un diputado y otro, y la verdad que tenemos proyectos como juicio por jurados, pero con una calidad extraordinaria, hemos presentado el de Acción de Clase, por el famoso fallo al AVI, entre otros tantos, y cada uno es tan trabajado, tan elaborado, revisado, que me dicen, Anabela, mandámelo, gente que me manda, los chicos del colegio, entonces, desde ese lugar, si no, la verdad, yo no lo podría hacer de ninguna manera, porque tengo cuatro contratos de 15 mil pesos, le voy a contar todo a la gente, es así, te dan cuatro contratos de 15 mil pesos, que uno los divide entre dos personas para que vengan y te cubran las comisiones, entonces, verdaderamente, por eso a veces yo cuando leo algunas cosas que mandan algunos de mis compañeros diputados, les corrijo, los ayudo, porque no tienen la expertise, por ahí quieren modificar algo, un diputado que es médico, quiere modificar algo penal, porque la verdad que quiere participar en el fin de la puerta giratoria, y no tiene a su alcance, pero tiene la idea, quiere hacerlo, bueno, entonces por ahí nos podemos ayudar entre nosotros, pero la verdad que es imposible, justamente como le decía Daniel, tener expertise en cada uno de los temas que uno quiera agarrar. Sí, claro, y la verdad que, bueno, vos tenés esa posibilidad, que es maravillosa, que está bueno que la aproveches, por supuesto, el Colegio Público de Abogados, recordémonos a la gente, para que sepa, que el colegio tiene una cantidad de comisiones, institutos enormes, entre todos los ramas del derecho, y donde participan muchos abogados que lo hacen voluntariamente, no tienen sueldo, ni ningún tipo de remuneración, pero hacen con el ánimo y la voluntad de mejorar la legislación en cada uno de esos temas, y bueno, justamente que hoy tengan una diputada absolutamente comprometida, y aparte muy vinculada con el Colegio Público, ayuda a que esas iniciativas que muchas veces tienen los institutos, se puedan volcar en proyectos de ley. Pero es un caso muy particular el tuyo, la mayoría de los diputados, lamentablemente, no tienen esa situación, entonces de alguna manera tienen equipos pequeños, y que, a ver, ¿qué es lo que pasa en definitiva? No es solamente el tema de cubrir la expectativa personal del diputado, sino el tema es que después las leyes salen con menos calidad legislativa a la que debiera, porque en definitiva, no hay una exigencia para ser diputado, no tiene que ser abogado, el constituyente no lo previó de esa manera, el constituyente previó que el diputado tiene que tener algunas condiciones, como ser mayor de 25 años, bueno, ser nacido en la provincia, o con domicilio en la provincia a quien representa, pero no está la exigencia ni la idoneidad, ni la de los estudios. Por lo tanto, un diputado no está obligado a saber de técnica legislativa, para eso tiene que tener la posibilidad de tener asesores que lo ayuden en esto. Bueno, muchas veces, lamentablemente, el escaso presupuesto conspira contra esa situación, y eso después termina reflejándose en que a veces las leyes no tienen la calidad legislativa que uno quisiera, que a uno le gustaría que tengan, me parece que en eso coincidirás. Totalmente. Más allá de cuando hay que apretar lo constitucional y se va armando para que salga. Bueno, tratamos, obviamente, uno le pone energía, y a veces hay proyectos más fáciles que otros, el proyecto de responsabilidad penal empresaria, por ejemplo, que aprobamos la semana pasada, fue muy debatido, e incluso fue modificado muy fuertemente en el recinto, y seguramente tiene alguna redacción que hubiera sido mejorable, pero claramente cuando las leyes modifican el recinto a veces la técnica legislativa no queda tan precisa, pero yo reivindico igual el rol de que el recinto pueda modificar las leyes, porque el lugar es el pleno donde están los 257 diputados ahí, y se ha recuperado ese rol, antes durante el kinerismo al recinto se llegaba y se aprobaban las leyes al libro cerrado, no se modificaba nada, justamente porque aplicaban la mayoría que tuvieron durante 10 de los 12 años que gobernaron, y así fue que realmente salieron leyes muy pobres, en este sentido parece que el recinto en este año y medio ha cambiado y ha ayudado a que las leyes las mejoremos, le agreguemos cosas, incluso esta, la de responsabilidad penal empresaria, creo que también se mejoró y creo que es una ley muy importante de lucha contra la impunidad y la corrupción en la Argentina, pero quiero que me cuentes un poquito del tema de la protección de los animales, porque es un tema que yo sé que estás absolutamente comprometida, que le pones un montón de energía en esto, que has presentado varios proyectos, y me gustaría saber tu opinión y cuentes un poco de los proyectos. Varios proyectos que quiero que me lo trate su comisión, diputado. Hay un reclamo, acá hay un reclamo, bueno, eso lo hablaremos fuera de aire, fuera de aire. Habla con los asesores, vamos a ver. No, uno, bueno, varios proyectos, el principal que me parece que tendríamos que tratarlo, si no es este año, que justo es un año electoral, será el próximo, y que si se vence o si pierde el Estado parlamentario lo vamos a volver a presentar, que es el cambio de categoría jurídica para que los animales domésticos y domesticados dejen de ser considerados objetos o cosas, sean considerados como lo que son, seres sintientes, sujetos de derechos, no humanos. Eso la verdad que me parece que es un puntapié inicial, nosotros nos basamos en un fallo jurisprudencial, que así la reconoció la orangutana Sandra, que está actualmente en el zoológico. De paso ahora te voy a contar algo del zoológico que te va a interesar. Hoy justamente hablé con el doctor Gil Domínguez, que fue el abogado que promovió esa causa. Esa causa, perfecto. Un constitucionalista. Y bueno, ese fue el puntapié inicial, después pudimos junto con la ayuda también, compromiso inmenso, el diputado logró sancionar definitivamente la prohibición de la carrera de galgos en la Argentina, con un tema que por ahí no estuvimos todos muy de acuerdo, quedó desfasado, por eso esto nos lleva a la necesidad de ir a una modificación general de lo que es la protección, que es la 14.346 de todos los animales, porque nos hemos quedado, como estamos ahora, con cuatro años de prisión para alguien que hace correr un perro galgo, y 15 días de arresto para alguien que despelleja a un perro vivo, un cachorro, como el caso de Chocolate. Entonces quedó todo desbarajustado, no importa, vamos a seguir para adelante, porque eso también... A ver, reivindicamos el agravamiento de las penas, yo creo que la ley, y nosotros fuimos dos de los diputados que votamos a favor del agravamiento de las penas en la provisión de cargar de galgos. A punta de pistola votamos, de nuevo. Así es, pero claramente coincido con vos, la 14.346, que es la ley de protección contra el maltrato animal, y que es una ley muy buena, pero muy antigua, hay que modernizarla, y en eso me parece que... Sí, en eso tenemos un proyecto que creo que me lo has acompañado, Daniel, como todo, y yo te acompaño vos, todos los que presentás con los animales, eso a ojo cerrado, porque vamos todos para el mismo lado. Y ahí estamos proponiendo penas hasta cuatro años para el caso de maltrato animal, y seis años en el caso de biocidio. Otro de los proyectos que tenemos es la creación de fiscalías especiales. ¿Por qué? Porque si a mí viene mi vecino, me mata mi Bobby, yo quiero salir corriendo y quiero justicia. Pero claro, cuando vamos a una fiscalía están abarrotados de secuestro, robo, violaciones, por supuesto que van a dejar, como corresponde, en última instancia, lo que tenga que ver con los animales. Pero el que sufrió un maltrato, un daño con su bichito, quiere justicia y se merece la misma justicia que todos los demás. Entonces nos encontramos con que no hay dónde denunciar, no hay quién se haga cargo de todo lo que pasa, por lo tanto, esa creación nos parece algo bastante importante, así como hay de familia que haya, ¿no? No que se aboje solamente animales, pero que tengan algunas fiscalías ese compromiso. Después también presentamos que puedan viajar en los trenes, así como si son la ciudad de Buenos Aires, que haya un día para que puedan ir los trenes las mascotas de toda la Argentina. Tracción a sangre. Tracción a sangre también. Contanos un poquito de eso. Tenemos uno muy parecido, así que vamos a sacar de todo eso uno juntos. Así es. Que es para que se ponga fin de la persona de sangre animal, también en toda Argentina, se puedan sustituir por carros a tracción motora, para que no pierdan la fuente de ingreso y puedan seguir trabajando, quienes son los recolectores de reciclables, que es la única forma que tienen de poder trabajar por el momento, aunque esperemos que la sociedad, es una parte que la sociedad no puede dejar de ver, que es su trabajo, así que tampoco es cuestión de dejarlo sin nada, de sustituirlo. Y vamos a ver qué pasa con eso. También podría estar englobado en una modificación más amplia, pero a lo mejor vamos emparchando y por ahí se puede sacar también eso, esa ley. Después tenemos el último proyecto que presenté, que es muy lindo, lo presenté en el colegio público. El tema es así, nos enteramos que con Estado tenía Estado parlamentario, no solo Estado parlamentario, sino aprobado por las dos comisiones con dictamen para ir al recinto, un proyecto de ley de nuestro propio interbloque para regular lo que es la experimentación con animales en laboratorio. Cuando entramos a ver, casi nos agarra un ataque a nuestro grupo de trabajo porque estamos regulando sobre inoculación de virus, sobre radiaciones, extirpación de órganos, venenos, sustancias tóxicas en la piel, en los ojos, para los animales, una locura. Ese proyecto es realmente una locura. Entonces salimos urgentemente a ver qué es lo que hay en el mundo y la verdad que en el mundo, desde el año 2009, no se utilizan más los animales. Se utilizan computadoras, robóticas, se suplanta la piel artificial, órganos. No se usa más, ¿por qué? Porque además está comprobado que el ADN de los seres humanos no es igual al de los animales. Por lo tanto, yo probé una vacuna, no puedo venir porque probé con animales, es decir, ya está y salimos a comercializarlo. Entonces no sirve, verdaderamente no sirve y las atrocidades que se permiten teniendo en cuenta o en pos de la ciencia para comprobar alguna hipótesis, la verdad que cualquier extremo ha llegado. Por lo tanto, nuestro proyecto es la prohibición y la sustitución por estos métodos donde el Estado va a tener que girar una partida para que los científicos del CONICET puedan avanzar, ¿no? Avanzar y si me dicen, ¿y en qué tiempo? Bueno, yo no voy a legislar en qué tiempo, mira, seguí torturando dos años, seguí, no, nosotros decimos ya y veremos cómo puede avanzar. Son todos excelentes proyectos, por supuesto que el tema de la experimentación es una gran preocupación, más allá de eso, aunque tuviera dictamen de las comisiones, está en nuestro compromiso de que de ninguna manera... No, porque aparte fue un pedido de laboratorio... Vamos a aceptar que se bote en el recinto porque es habilitar, permitir el sufrimiento de los animales. Gracias, gracias, igual que eso no pasó, por supuesto, en las comisiones compartidas. No, yo no sé si no tiene giro en la gimnasia general, no lo sé. Debería tener. Si tuviera giro, por supuesto que de nuestra comisión no va a salir. Pero hay otros proyectos que realmente sí son importantes que empecemos a trabajar. Yo creo que el de tracción a sangre tenemos un buen punto para avanzar. Por supuesto que hay que considerar la prohibición, por un lado, porque hay realmente un maltrato hacia los caballos tremendo, pero por otro lado somos conscientes de que hay un sector social muy vulnerable, involucrado con lo que tiene que ver que son los carreros, y en esto hay que promover una sustitución y por lo tanto es un proceso de sustitución que tendrá un plazo de transición. La realidad es que así como nosotros somos diputados comprometidos y sensibles hacia el sufrimiento de los animales, también tenemos que mantener esa misma sensibilidad, lo que tiene que ver con la situación de muchos seres humanos, muchas personas que hoy tienen una situación, no la pasan bien en la Argentina, y en ese punto en el proyecto, tanto el tuyo como el mío, consideramos las dos situaciones, que me parece que esta es la clave, me parece que la clave es esa, y seguramente vamos a tratarlo estos dos semestres, yo creo que lo vamos a poder empezar a tratar y poder avanzar en la comisión. Así que bueno, ahora después del tema que vamos a ver, me gustaría que hablemos de otro proyecto que presentamos en conjunto. Vos hablaste de alguno que yo te acompañé, y yo voy a hablar y quiero que hables de uno que me acompañaste vos, que fue el tema de una de las leyes que se utilizó para regular el tema del 2x1, a los crímenes de lesa humanidad, así que yo sé que tuviste una tarea muy importante ahí, así que quiero que después del tema, hablemos de eso. Vamos. Hay una lágrima en el fondo del río, de los desesperados, Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobremojado, bla, 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 ya no sabrá pecado, bla, 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 bla Sobre mojado, bla 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 bla, bla bla, sueñamos equivocado, bla 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 bla, bla bla, llueve sobre mojado. Y después del chover, un relámpago va, deshaciendo la oscuridad, con besos que antes de nacer, morirán. Ayer Julieta denunciaba a Romeo, por malos datos en el juzgado, cuando se acuestan la razón y el deseo, llueve sobre mojado. Bla 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 bla, bla bla, cosas de enamorados, bla 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 bla, llueve sobre mojado. Oh, la última guerra fue con mando a distancia, el dormitorio era un vagón de soldados. Oh, por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Bla 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 bla, bla bla, bla bla, uno y uno son demasiados. Bla 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 bla, llueve sobre mojado. Y al final sale un sol, incapaz de curar las heridas de la ciudad, y se acostumbra el corazón a olvidar. Dormir contigo es estar solo dos veces, es la soledad al cuadrado. Oh, todos los sábados o martes y trece, todo el año llueve sobre mojado. Bla 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 bla, cada cual por su lado. Bla 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 bla, llueve sobre mojado. Lleve sobre mojado. Lleve sobre mojado. Y con lo bien cobrado Este cuento se ha terminado Bebe, sobrebojado Bebe, sobrebojado Bebe, sobrebojado Bebe, sobrebojado Estás escuchando Si Se Puede Por Radio Conexión Abierta Bebe, sobrebojado Volvemos, bueno, volvimos en realidad Hermoso tema de Fito Páez y Joaquín Sabina Sabina un groso realmente Creo que es llueve sobrebojado O llovido sobrebojado Llueve sobrebojado También muy atinado al tema con el clima de hoy Pero bueno, estábamos acá charlando con la diputada de Cambiemos, Ana Vera Gers Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires Y nos estábamos, me había quedado un tema pendiente que era preguntarte sobre el fallo de la Corte Suprema Sobre la aplicación del 2x1 a un genocida, al caso Muinias Y todo lo que hicimos en el Congreso justamente vinculado con ese tema Quiero que me cuentes un poquito cómo lo viste vos Y qué es lo que hicimos Cómo reaccionaste cuando te enteraste del fallo Cuando leí el fallo, la verdad que me golpeó Justamente yo te contaba que mi interés particular y un trabajo durante muchos años Tiene que ver con los derechos humanos Además soy miembro del Parlamento Latinoamericano La Comisión de Derechos Humanos también ahí Y bueno, vi el fallo y me acuerdo que me levanté muy temprano Y lo primero que hice, te escribí Y te dije, quiero hacer la denuncia, puedo hacer la denuncia Y ahí vos me decís, Ana, yo voy a presentar el proyecto, acompáñame Y después yo presenté la denuncia Y vos presentaste el proyecto que te acompañé, excelente Que luego se trató y en base a eso se hizo Posteriormente se pudo sancionar la ley Porque se tuvo en cuenta tu proyecto Y bueno, cuando hicimos la denuncia, en su momento Mi idea, yo no sabía que luego iba a haber unas leyes Que después iba a venir la marcha No sabíamos todo lo que iba a pasar Y sentí que había que hacer algo Y fue denunciar para pedir que se dejara sin efecto Y que no se aplicara, ¿no? Que se intimara el Estado argentino Que no se aplicara ese fallo Que realmente me parecía una afrenta contra las víctimas Y sobre todo... Sí, sí, un retroceso en materia de Derechos Humanos, ¿no? Sí, me pareció de ese modo Así que por eso lo hicimos y... Bueno, vos sabés que está bueno Lo que cuenta Anabel, es importante contar Porque yo un poco creo, cuando pasa un fallo como este Yo creo que hay tres caminos, ¿no? Como uno que se puede hacer El fallo de la Corte me refiero, ¿no? El camino judicial Y vos seguiste... El primero que visualizaste fue el camino judicial Decir, bueno, ¿qué hacemos? No lo podemos dejar que este fallo siga firme Y por lo tanto lo vamos a recurrir ¿Cómo lo podés recurrir un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Bueno, justamente presentando un recurso De la Corte Interamericana de Derechos Humanos Que fue lo que vos hiciste, ¿no? Sí, exacto Ese es un camino muy bien elegido Porque lo que hizo la Diputada Gers Y hubo otros acusos también Fue justamente cuestionar el fallo Que era una barbaridad de todo punto de vista No solamente jurídicamente Sino lo que significa justamente Un retroceso enorme en todo lo que se ha avanzado En la lucha por los derechos humanos Y en contra de la opunidad de la Argentina Después está el camino legislativo Que fue el que también seguimos Con un proyecto que presentamos juntos en realidad Justamente para que de alguna manera Evitar que un beneficio como el 2x1 Sea aplicable a crímenes de lesa humanidad Y aclarar los alcances Es lo que presentamos Y fue uno de los que se tomó como base Para la ley que en dos días Sancionamos La más rápida Sí, la más rápida Sancionamos entre la Cámara de Diputados y el Senado Y que hoy es ley vigente en la Argentina Y la tercer vía Es la que puede hacer generalmente el pueblo Que es manifestarse Y creo que por primera vez en la historia argentina No tengo recuerdos de otra marcha de estas características Hice una manifestación enorme En contra de un fallo de la Corte Porque realmente las manifestaciones son para reclamar al gobierno Por una cuestión puntual O un homenaje Pero que a una manifestación tan importante En contra de un fallo de la Corte Creo que no va a haber muchos antecedentes en la historia de la Argentina Y realmente fue una manifestación Muy importante Muy grande Y que además Fuimos de los pocos diputados de Camiemos que participamos Fuimos nosotros los dos Creo que no se Hubo alguno más Pero muy poco No hubo mucho más Pero creo que realmente se demostró ahí El compromiso justamente con la lucha de los derechos humanos Y que venimos trabajando En el Congreso Y en la Cámara de Diputados Y en la Comisión de Derechos Humanos Así que realmente es un placer poder hacerlo juntos Ana Así que te lo quiero decir aquí públicamente Y espero que sigamos haciéndolo Lo que nos queda de este De este mandato como diputados de la Nación Pero bueno Ya vamos terminando El tiempo se pasó volando realmente Se nos va terminando el tiempo Yo quería agradecerte Quería Te hago una última preguntita nada más Y ya Ya nos despedimos de la gente ¿Cómo ves las elecciones este año? ¡Ay! ¡Qué pregunta! ¡A dos horas! ¡Cortita! ¿Cómo ves? Cambiemos Yo creo que Cambiemos Va a ser una muy buena elección En la Ciudad de Buenos Aires sin duda En la provincia No sé Hay hora que esperar Final abierto Con expectativas Con expectativas Pero yo creo que vamos a hacer una buena elección La gente va a acompañar este proyecto de cambio No va a querer retroceder Y votar a los candidatos al kirerismo Sobre todo Son Digamos Es volver al pasado Y no creo que la gente haga eso Pero bueno Veremos Hay que hacer campaña Ahora tenemos un mes fuerte hasta las PASO Pero bueno Ya vamos terminando Les quiero agradecer Te quiero agradecer muy especialmente Gracias a ustedes por invitarme La pasé bárbaro Anabella Muchísimas gracias Gracias Cristian Nos despedimos Nos vemos el lunes que viene En un nuevo programa acá de Si Se Puede En conexión abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Chau chau Que tengan muy buena semana Nos vemos Gracias Gracias